Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo un partidón de Faustino Oro y sobre todo la noticia de que Faustino Oro en busca de su tercera norma de maestro internacional se ha desplazado al Festival de Madrid para conquistarla. Faustino Oro deberá sumar el 60% de los puntos de este festival lo que equivale a 5,5 puntos sobre 9 posibles 9 rondas que hay. Pues bien intentará esa hazaña de consagrarse el ajedrecista que a más temprana edad logra el título de maestro internacional. Pensad nunca antes ninguna de las grandes leyendas de este juego como los casos de Fischer, Karpos, Kasparov, Karsen nunca lo han logrado a semejante edad. Por lo tanto cuidado y fijaos que este récord está desde el 2019 en poder del niño norteamericano este chico que se llama Abimanyu Mirra que lo obtuvo a los 10 años 9 meses y 3 días. Faustino para para alcanzar digamos esta plus marca pues lo tiene que conseguir con 10 años 8 meses y un día si lo consigue ahora en este torneo. Por lo tanto podría alcanzar esa plus marca ya. Bien dicho todo esto vamos a poner la interfaz y vamos a ver en esta segunda ronda del Festival de Madrid que ha jugado con el gran maestro José Gascon. Bien Faustino Oro en esta partida empezaba con peón de dama y bueno deciros que al final vamos a estar viendo la clasificación como como va en la posición Faustino Oro porque nos vamos a centrar en Faustino Oro que realmente es el que acapara toda la atención últimamente y lo estamos apoyando a full. Caballo f6 juega aquí Gascon, c4 juega Faustino y c5. Gascon juega una defensa Benoni. Aquí la blanca avanza en el peón de 5 esto es teoría y ahora Gascon juega con g6 y va a transponer esta apertura. Aquí lo más empleado la variante principal es el gámbito el gambito Benko Volga que es con b5 seguido dc por b5 aceptarlo es lo más empleado. Sin embargo no juega Gascon de esta manera sino que va a jugar g6 y tras caballo c3 alfil g7 e4 Faustino pone un buen centro de peones y ahora pues ha ganado mucho espacio las negras se enrocan caballo f3 prácticamente se ha traspuesto a una defensa india de rey donde las negras han jugado d6. Faustino juega con h3 diciendo oye no vas a llegar en ningún momento a la casilla g4 y ahora ya intenta Gascon romper el centro con e6. Faustino desarrolla el alfil a e3 e por d y Faustino captura con c por d5. También se ha intentado la jugada capturando con el peón de sin embargo Faustino captura con el peón c y entonces Gascon juega a c con la clara intención de expandirse en el flanco de dama. Faustino lo impide con a4 diciendo oye no no te vengas tan arriba y entonces juega Gascon torre e8 tocando dos veces el peón central el peón que solo está defendido por el caballo aquí la blanca han continuado caballo de caballo dedo alfil de tres parece que es lo mejor en la posición sin embargo han continuado con caballo de dos tampoco es mala posición no es ni mucho menos mala posición sin embargo alfil de tres preparando el desarrollo parecía algo superior aquí caballo por e4 captura Gascon un peón parece que está entregando el caballo porque si bueno capturan pues pueden parece que estuviese perdiendo lo pasa que hay truco aquí tras caballo por e4 el caballo queda defendido y parece que blanca han ganado una pieza sin embargo no es así porque Gascon la va a recuperar con f5 fijaos que toca el caballo y toca también al peón de b2 aquí la blanca han jugado alfil e2 entregando el caballo fijaos que retirar el caballito aquí no es posible de hecho es muy mala jugada las negras quedan superiores con el avance a f4 fijaos como ese alfil ahora ha quedado clavado por la torre la torre está dando rayo aquí al rey por lo tanto recuperan pieza las negras podría seguir la partida con caballo c4 f por e3 y caballo por e3 y entonces las negras están mucho mejor con dama h4 fijaos que ahora clavaría el peón de f estarían las negras amenazando al caballito aquí lo mejor es g3 tocando a la dama pero tras dama b4 la presión de la negra es muy fuerte tocan al caballo tocan bueno al peón de b2 y si lo defienden aquí con torre b1 pues resulta que está viniendo un alfil de 4 aquí atacando al caballito dos veces está viniendo el otro alfil atacando a la torre el caballo no la puede capturar porque está clavado pues a la posición parece que es ganadora para negra caballo c3 no lo hace faustino porque sabe que la negra igualmente recuperan la pieza y quedan mejor y entonces mete alfile dos diciendo oye recupera la pieza aquí juegan caballo perdón alfil alfil por e4 f por e4 quiero decir recuperando pieza el alfil queda tocando al peón db y entonces le mete caballo c4 que defiende defiende sencillamente ese peoncito la partida continuó con dama f6 la idea es saco la dama para defender el peón d que ya lo está atacando el caballo y como me quiero desarrollar no puedo desarrollar mi caballo porque si no me zampan ese peón porque la dama no lo estaría defendiendo lo mismo si saco el alfil entonces juega dama f6 defiende y así ahora pueden sacar las piezas dama de dos juega juega a faustino y ahora caballo de 7 desarrolla desarrolla gas con el caballo lo que permite a faustino pues meter presión sobre el punto de seis con alfil f4 están metiendo presión ahí lo que pasa que aquí juega e3 decide devolver gas con el peón que había que había capturado y aquí hay ideas tácticas que podría faustino verse perdido gas con lo está intentando liar lo que faustino pues juega la más sólida alfil por e3 f por e3 es una jugada que es posible pero hay que tener mucho cuidado porque tras caballo 5 metiendo este caballo no se puede capturar ya que si alfil por entregan la pareja de alfiles y como y como captures con caballo que quizá era la idea de gas con pues las blancas pueden verse perdidas muy rápidamente con d por e5 atacando al alfil y ahora si alfil g3 viene dama g5 que toca al alfil y toca al peón ganando material y si el alfil se va a h2 tampoco es buena porque viene dama h4 toca al rey se va a quedar sin enroque o hacer la mejor porque la otra son aún peor g3 tocando la dama pero tras dama e4 la posición de la blanca empieza a caerse tocando la torre tocando al peón si se ahora por ejemplo si se enrocan para defender la torre resulta que las negras con alfil h6 están muy bien están tocando ese peón que intentando dar un pinchito a mí a rey dama y tocando prácticamente todos los peones la posición de la blanca se está cayendo entonces faustino no captura con con el peón f sino que juega la más sólida dice oye tengo mi estructura buena voy a enrocarme y vamos a ver qué pasa aquí gas con ya le mete igualmente el caballo de 5 y caballo b6 tocando faustino la torre diciendo oye que te la zampo torre b8 juega gas con y ahora se enroca faustino con una posición pues formidable muy muy sólida gas con jugó alfil f5 desarrolla desarrolla la última pieza conecta las torres una posición sólida también aquí lo mejor para blancas parece torre a 3 seguido de alfil g5 movimientos como esto sin embargo faustino lo que juega es a 5 de una manera muy sólida y las negras jugaron con caballo de 7 tocando al caballo pero sobre todo tocando el peón debe entonces obligando a faustino a volver con el caballo para defender ese peón y entonces el caballo vuelve aquí y faustino dice oye te voy a repetir aquí porque yo necesito mi norma de maestro internacional y me conformo con medio puntito que necesito sólo cinco y medio así que te repito gas con ha jugado caballo de 5 y caballo b6 y han firmado las tablas por repetición de posiciones bien pues ya tiene un punto en la ronda número 2 tiene un punto hay que seguir sumando puntos para conseguir esa esa norma de maestro internacional y que y conseguir pues el ansiado título y sobre todo ese récord histórico aunque tampoco si no lo consigue pues tampoco se tiene que comer el coco porque tiene un grandísimo futuro con esa edad pero sin embargo ya bueno vamos a ver la la puntuación y vemos que ya bueno pues ya está haciendo de la suya vemos aquí la puntuación bueno está jugando está jugando con grandísimos jugadores fijaos dos maestros internacionales gas con un más un gran maestro david lariño dos grandes maestros a la maestros internacionales y maestros fideos aún es un cerrado muy fuerte en el que ha conseguido las dos partidas la ronda número uno y la ronda número dos ha conseguido entablarla y tiene un punto van en número siete pero lo importante para faustino aquí pues hay que no lo estáis viendo leche os lo pongo aquí bueno repetimos otra vez vale lo que os decía no lo estabais viendo porque no había cambiado la interfaz ahora sí que la lo estáis viendo vemos a faustino con con un punto en la ronda número dos todavía quedan muchísimas rondas siete rondas para conseguir sumar esos cinco puntos y medio que le bastan para convertirse en el gran maestro más joven de toda la historia por encima de karsen y de misra de todos como os digo pues aquí tampoco veis a los que la empatado ponemos esto por aquí creo que aquí se ve bien vale para que veáis por aquí también la cómo va todo y lo que os digo muchísimo tres grandes maestros tres maestros internacionales si no cuento mal y los otros maestros fideos o sea entonces un torneo muy duro en el cual ha conseguido ya entablar con miguel ruiz maestro fideos y con gas con gran maestro por lo tanto ya ha conseguido un punto todavía queda como digo siete rondas vamos a ver cómo le vale y todos deseamos que faustino oro consiga este hito es histórico traernos lo aquí al mundo latino al mundo hispano americano bueno pues tener esa es ese récord no pues nos hace mucha ilusión y si se convierte un día en gran maestro pues fijaos tener en gran maestro en gran maestro seguro que se va a convertir en campeón del mundo algún día se convierte tener un campeón del mundo pues de nuestras tierras eso es muchísimo muchísimo para todos nosotros espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré podáis jugar al ajedrez también mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos